¿Cómo se detectan los sismos? Al propagarse las ondas sísmicas, provocan el movimiento del suelo por donde pasan. Para registrar estos movimientos, se utilizan equipos denominados sismógrafos. Si se sujeta a la masa suspendida un lápiz, que pueda pintar en un papel pegado sobre un cilindro, que gira a velocidad constante, se obtiene un registro del movimiento del suelo o sismograma.